Rogelio es un niño que tiene autismo Actualmente va a la escuela, lo cual me hace sentir muy orgullosa Porque ha tenido muchos logros A él le gusta leer, pero tiene dificultades Puesto que la letra es muy pequeña y hay demasiadas imágenes Atrévete a crear un lector donde él pueda hacer la letra más grande Y las imágenes las puede eliminar Con tu ingenio podemos lograr que la vida de Rogelio cambie Inscríbete a www.teleton.org